¡Arranca! ¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy, hoy, martes 14 de octubre, muy a tiempo para que se las recuerde y se las recuerdo con todo cariño, porque este tipo de cosas debe ser recordado a tiempo. Se les recuerda que mañana 15 de octubre empezará en todo el país la campaña de vacunación contra la influenza estacional. En esta campaña se van a aplicar de agarapa 32 millones de vacunas, sobre todo a los grupos más vulnerables, como a los niños de seis meses a cinco años. Ven, Ramiro. Ven, ven para acá, Ramiro. Y a los adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas... Fernando. ¿Ya ves? ¡Aquí está! Con enfermedades crónicas y adicciones, así como al personal de salud. La vacuna protege contra la influenza AH241N127WXYZ, H3N2412141 e influenza tipo B, que se incrementan durante la temporada de frío. Así que el llamado es a toda la población en riesgo para que vaya a su centro de salud más cercano para aplicarse la vacuna con anticipación. Acuérdense, muchachos, más vale un piquete a tiempo. Esto lo llevas, que se lo den. A ver, pasen por favor ahí para que les den su piquete. Aquí, mi galería mañanera. ¡Órale! ¡Oh, chamacos! Esta obra está verdaderamente que arde en las manos, arde en la vista. Se llama Chilpancingo en llamas. Lo que algunos temían, llegó. La muerte de seis personas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ya causaron lo que nadie quería ver. Ya sucedió lo que nadie quería que sucediera. Protestas violentas ante los avances pedorros en las investigaciones. Pero el caso se complica. Primero, porque los que son acusados como causantes de todo este caos, el alcalde con igual a con licencia, Abarca, su señora esposa, están prófugos. Luego, por la tardía reacción de los gobiernos local y federal. Después, por las declaraciones de los policías que masacraron, que estuvieron disparando contra los autobuses y que aseguraron que habían matado a los normalistas y los habían enterrado en fosas clandestinas en la periferia de Iguala. A esto, súmenle el ataque que policías ministeriales hacen a otro grupo de estudiantes. Según ellos, porque escucharon como una detonación, por si fuera poco, está la demagoga propuesta de Eladio, el gobernador, poniendo a consideración de una consulta la revocación de su brillante mandato. Y desde la cúpula de su partido, se pide perdón por postular a un candidato externo, a la alcaldía de Iguala, aunque después ellos, ellos mismos, llevaron al Consejo Nacional de su partido a la esposa de Abarca. Toda esa revoltura ya pegó. Lo de ayer es la más clara señal de que todo esto que estamos platicando ya se le salió de las manos. ¡Órale! Picadita, picadita, picadita de viruela, con la cara morenita del color de la pajuela, nadie le dice bonita, nadie le dice bonita, nadie le dice amor la canela, como un lirió se machita, sentadita en su cancela. Y el aquel de su venida, por Sevilla corre y vuela, no se casa esta mosquita, porque tiene la carita picadita de viruela. Este marco musical, desde luego, un homenaje de Ramiro Gómez a su generación. No, porque además, bueno, hablando de pajuelas y de Conchita Piquer, bueno, ya se imaginarán ustedes, bueno, para eso de las hormonas no hay edad, ni hay épocas, ni hay eras. Aquí está, esta obra de arte que se titula Alerta Mundial. En México y en todo el mundo, ¿se acuerdan que ayer platicábamos todavía? Bueno, hay que estar preguntando qué se está haciendo en México a propósito del brote de ébola en el mundo. Y ya se están tomando medidas para evitar que el contagio por el virus del ébola se propague a más países o tenga más casos. El ébola ya salió de África, llegó hasta España, también está en los Estados Unidos, en Texas, muy cerca de la frontera con México. Se anunció, creo que en la madrugada, que en Leipzig, en Alemania, había muerto un paciente de ébola. Por eso el gobierno federal ha implementado unas medidas en los principales agriopuertos del país para evitar que el virus se introduzca en el país. Y ya saben ustedes que nuestros aeropuertos son muy seguros, muy, muy, muy seguros. O sea, jamás te vas a imaginar que en un aeropuerto te cambien una maleta por otra cargada de droga, por ejemplo. Por ahí no pasa nada. Eso es como una película, una mala película, ¿no? O sea, la seguridad, pues ya están en los agriopuertos, ya tienen habilitados hospitales con alas. No porque... No, no, han volado más cosas de los hospitales, pero es bueno tener un hospital con alas, en las que en caso de que se dé el asunto, serían atendidos los infectados de ébola. En México tenemos la experiencia de haber padecido la infección por la influencia AH1N24WZR36G y eso pudiera darnos alguna ventaja. Pero el ébola es más cañón. Y si a eso le agregamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que acusa a la industria farmacéutica de no producir una vacuna contra ese virus porque no deja dinero, uno no lo podría creer. Uno no podría creer que la industria farmacéutica esté viendo a ver qué gana de ganar vidas por el ébola. Uno no se lo imagina, ¿verdad? Entonces hay que estar pendientes de las recomendaciones que la autoridad dé en este tema. Y no está de más, mis chamacos, prevenir. ¡Órale! No señor, yo no me casaré. Así le dijo al cura y así le dijo al juez. ¡Ay, no, 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 señor! Yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensar... Si alguien está dudando de que este planeta está girando y girando a velocidades inesperadas, vean ustedes esta obra que se titula Amaos, las, los, les, lis, luz, unas, unes, unis, unos, unes, a las, les, los, les, les, otras, otros, otres, otris. Algo que va a poner muy mal, muy mal a los sectores más oscurantistas de la sociedad es lo que ha sucedido no en otro lado más que en el Vaticano. Los obispos que participaron en el sínodo sobre la familia cambiaron el discurso, al menos el discurso, en torno a la unión de parejas irregulares entre las que se cuentan a las parejas homosexuales. Dicen los obispos de la Iglesia Católica. Óiganlo ustedes bien, porque luego se pueden dar patadas a lo güey. Dicen los señores de la Iglesia Católica que todas y todos y todes y todos los que tienen una atracción homosexual también serán acogidos por la Iglesia. Además, así, así, también hablaron de Dorian específicamente, uno de los obispos. Dijo sobre todo los directores de cámaras que son gente, no me acuerdo porque además lo dijo en italiano. Pero en una declaración de la Alta Jerarquía, el Vaticano manifestó. Oigan ustedes lo que estoy diciendo, no lo estamos inventando. O sea, para que después no anden agarrando a patadas a las paredes. Lo dice el Vaticano, el Vaticano ahí, junto a Roma, pues, manifestó que los derechos civiles de las uniones homosexuales deben ser reconocidas. Y dijeron que este es un discurso de respeto a la dignidad de las personas. Porque luego ya sabes que hay gente que se siente persona clase A, triple A, VIP. Y no, a la hora de la hora todos tienen ombligo y todos se mueren. En el sínodo también hablaron del caso de los divorciados. Aunque esto parezca trivial para la mayoría de nosotros, es un tema que saca muchas alergias a mucha gente. Lo de los divorcios. Y entonces, estos divorciados que se vuelven a casar para intentar, pues, hacer más accesibles y ágiles los procesos de nulidad. ¿Tú has querido anular tu matrimonio? Sí. ¿Eh? Varias veces. Varias veces. Y no te dejan. Ahora ya va a ser más fácil. Te anules tu matrimonio. ¿Has querido anular tu matrimonio de la, tu misma pareja, de tu vieja, de la primera? Y no se ha podido. No se puede. ¿A quién has acudido? Pues a... ¿A quién has acudido? ¿A quién has acudido? Sí, porque... Si me contestas, pues... ¿A quién has... Pregunta a ella. Acudido, ¿eh? Al cura más cercano. Ah, sí. Vaya y cuénteselo al cura más cercano. Esto sucede en el Vaticano. Ya veremos cuánto tiempo le toma a las almas pías adaptarse a la realidad. ¡Órale! Chabacos, en este momento son las seis de la mañana con cuarenta y dos. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El Mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale! Buenos días, amigos del Mañanero. Hoy festejamos a San Calixto I, quien fue ordenado diácono por el Papa Seferino y le sucedió más tarde en la Cátedra de Pedro. Y un día como hoy, pero del año 1586, María Primera de Escocia es encarcelada por conspirar contra Isabel Primera de Inglaterra. 1687. En Perú, un maremoto destruye parte de Lima y Callao. 1789. George Washington proclama el primer día de Acción de Gracias. 1813. En Caracas, Simón Bolívar es proclamado como libertador. 1964. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina. Que tengan un excelente día.